Levanté la mirada hacia el sol, pensé por un segundo estar ahí. Respiré derramando ilusión, fue una visión quizá lo que sentí. Señal sobrenatural contagiándome. Algo pasó, imposible de explicar, miré tus ojos y lloré por ti. Conclusión de una acción de amor real, tu Dios tocó mi cuerpo y se alejó. Me echaré a reír recordándote. Entendí, la armonía fue total. Todo espejismo se realimentó. Me echaré a reír recordándote. Me echaré a reír recordándote. Algo pasó, imposible de explicar, miré tus ojos y lloré por ti. Conclusión de una acción de amor real, tu Dios tocó mi cuerpo y se alejó. En el cielo y brilló, una estrella que me habló. Quizá tenga que partir y encontrarme junto a vos.